27 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto La noche de este lunes un taxista perdió la vida al chocar contra un árbol en la avenida Insurgentes casi al llegar al crucero de Tejalpa en Jutepec, cerca de la tienda Electra. La mujer y un niño con los que viajaba se encuentran en estado grave. Las placas del taxi son 7289 LUT, Visited 86 Time, 25 visits today.